Hoy presentamos Plan Escolar de Gestión de Riesgos Bueno, ya es hora de dormir. Mañana comienzan las clases y el rector debe ser el primero en llegar al colegio Oh, Nirio, que tenga dulces sueños, mi hijo ¡Considio! 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 Virgencita, la carradero, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Otra vez el mismo sueño, Nirio? Ay, mi hijo, hasta que usted no hágase Plan Escolar de Gestión del Riesgo, no va a dormir tranquilo Ya lo sé, mi hija. Esto no puede esperar más. Desde hoy mismo me asesoro para que mis estudiantes y profesores estén seguros Gracias por venir, brigada Bueno, lo primero que necesitamos saber es si el edificio del colegio es sismo resistente Por supuesto, si esa fue una de las exigencias cuando me otorgaron la licencia de construcción El primer paso está superado. Cuando no se conoce la seguridad de la estructura, se deben hacer los refuerzos necesarios con la ayuda de un ingeniero ¿Y ahora qué más hacemos? Entrenar a profesores y alumnos Cuando tiembla, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Correr como arma que lleva al diablo ¡Quedarse bien quieto! Ni la una ni la otra. Primero, guardar la calma Y segundo, protegerse ¿En dónde? Junto a una ventana No, el temblor puede hacer que el tiro estalle y causarle un grave accidente Yo me protejo bajo un pupitre a cualquier mueble resistente Es correcto. Así se protegen de los objetos que caigan del techo Pero si no hay ningún mueble cercano, ¿qué hacen? Yo sé, yo sé, yo sé. Me hago junto a un muro y me curo la cabeza con los brazos ¡Muy bien! Camillas, botiquines, extintores, escaleras, cajas de herramientas, cuerdas Siempre tenga en cuenta este inventario para saber con qué materiales cuenta para atender una emergencia Pero no deje estos elementos acá encerrados ¡No! Procure que cada salón tenga por lo menos un botiquín y coloque los extintores en lugares estratégicos Mira, John. Ellos son Paola, Jason y Bartolomeo Y no se olviden de mí Ah, y la señorita Duviges, la profesora de historia ¡Perfecto! Siempre tengo una relación actualizada de las personas que necesitan ayuda en caso de una emergencia Y designen a alguien que se encargue de ellos Cookie, estas son las rutas de evacuación Establecimos como punto de reunión un lugar libre de árboles, postes y líneas eléctricas Hizo una buena tarea, don Onidio Ahora solo falta el entrenamiento Vamos a ver cómo les va con el simulacro ¡Terremato! ¡Evacuación! ¡Evacuación! ¡Qué bien, muchachos! Sin embargo, pueden mejorar esta marca Recuerde, don Onidio, que estos simulacros se deben practicar periódicamente Muchísimas gracias, brigada Ahora ya estamos preparados ¿Qué tal noche pasaste, Onidio? Ay, mija, la mejor de todas es que prevenir es dormir No, mijo, vivir Prevenir es vivir Y recuerden que en caso de terremoto, lo más importante es guardar la calma y actuar con cabeza fría Durante el terremoto, protéjase bajo un pupitre o cualquier mueble resistente Aléjese de las ventanas y objetos que puedan caer sobre usted Después del terremoto, verifique el estado de salud de sus compañeros y evacúe el edificio